Hola que tal amigos de Mundo Xbox, hoy vamos a ver 11 títulos más en este ID Arroba Xbox número 13 Vamos a empezar con el título de Rata Laika, Gravity Duck, dividido en 4 mundos y a su vez en una cantidad de niveles bastante grande Vamos a coger uno de los fáciles, digamos, o del primer mundo para que veáis un poco su mecánica Estamos viendo esa bola que va girando, indica más o menos la velocidad donde nos va a proyectar al personaje Ahí lo veríamos, si volvemos a dar al botón de salto va a saltar en su dirección opuesta, así que con esto tendremos que jugar Y luego en el aire podemos volver a manejar el personaje Voy a usar la cruceta que estaba usando el analógico y no es el mejor mando para usar para este personaje Bueno, como podemos caernos luego en el aire y volver a mover al personaje O podemos usar ese indicador amarillo para, digamos, volver a reorientarnos Pues es lo que vamos a hacer, veis Y aquí le volveríamos a dar, le volvemos a dar Y obtenemos ese juego Es, bueno, el tema de los puzzles que tenemos que ir sopesando con el juego, ¿no? Nuevamente Me he equivocado antes, tengo que saltar aquí, de aquí de nuevo Es un juego bastante sencillo, muy adictivo porque cada vez se va poniendo más complicado Y los retos cada vez están más a la altura, ¿no? de nuestras posibilidades Y ya, como veis, es que empiezas a viciarte uno tras otro Los logros son muy sencillos, vais a conseguir los mil puntos a poquito que pongáis Ahí los tenéis Así que, un título muy recomendado Y tiene un precio de 4,99 Ahora vamos con este Slade Spire Un título que, pese a su sencillez, es muy adictivo también Un juego que podéis disfrutar en Xbox Game Pass Vamos a tener más o menos un personaje random Y tendremos que intentar llegar a la cima Ahí, eligiendo nuestro destino más o menos Entre luchas de enemigos y descansar Ahí tendremos que ir eligiendo un poquito En este caso nos va a tocar luchar contra algún enemigo Y simplemente con la baraja o las cartas que nos van dando Las cuales podemos ir incluso guardando Pues tendremos que hacerle frente Así que más o menos cada partida También depende un poquito de la suerte, ¿no? Ya veis más o menos la baraja que vamos teniendo O lo que nos puede tocar Simplemente elegir, bueno, pues la carta Entre defendernos, escudo, lanzar hechizos, magias Vigilar lo que gastan cada uno, cada turno La verdad es que tenemos poquita vida ahora mismo Podemos usar también pociones para curarnos Si la tuviéramos Voy a poner un poquito más para acá Para que se vea bien los puntos de turno También es cierto que, bueno Nos vamos curando más o menos entre turno y turno Le quedan once Venga, vamos a darle a este Ya terminamos Que no nos pegue más Veis, hemos recuperado algo de vida Y aquí, pues elegimos lo que queremos para la siguiente Ahora tenemos dos opciones Volver a luchar O a ver que nos toca Aplastar y agarrar Obtener noventa y nueve de doros O permanecer en la fila Obten la daga del ritual Que elegimos, ¿no? Aquí está nuestra opción Nuevamente Otra elección En este caso otra vez sorpresa A ver que nos toca Espero que descansar Porque... Mira Pues nada Cinco máximos y perder vida O una maldición Que al final de cada turno Recibamos dos del año Vamos a ir ahí ya Jodidísimos, ¿eh? Y encima me parece que toca Ahora un bossy grande Aquí vamos a morir No vamos a pasar de más, la verdad Si es un bossy grande o un élite, vamos Podríamos usar bloqueo Bueno, voy a intentar usar bloqueo Para finalizar A ver si conseguimos Que no nos maten Me ha roto todo el escudo Que le había puesto, ¿eh? Mira, tres de vida Aquí vamos a acabar nuestra... Nuestro periplo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Tenía que haber comprado pociones En el mercader Da igual Porque esto es una partida A ver cómo me sale La siguiente, ¿no? No te lo pienso mucho Si vas a morir Acabó Con dos de escudo Al menú principal Bueno Lo que hemos conseguido, ¿no? Ya os digo, es un título Que lo tenéis en el Xbox Game Pass Y que... Pues es como las pipas Una vez que empiezas con una Tienes que meterte otra, ¿no? Sin parar No te puedes comer una sola Así que... Es una partida Otra partida Si lo preferís Es como una bolsa de patatas, ¿no? No puedes coger solo una Vamos ahora con esta aritana De Twinmask Un título de plataformas y aventura En tercera persona Bastante entretenido, ¿no? Este sí que me ha gustado Me he pasado ya el primer mundo Te lleva unos puzles Un poquito Bueno Quizás es un poco complicado Nos debería indicar perfectamente bien Donde tendríamos que ir, ¿no? A veces nos podemos perder Pero son asequibles Y lo estamos viendo Tendremos que ir obteniendo, ya lo digo Esos poderes Con estas vallas que vamos recogiendo Estos son los enemigos Voy a ver si me acuerdo Creo que ya están derrotados Sí Estos ya están derrotados Y a ver si me acuerdo Cómo se atacaba Lo bueno, ¿no? Que una vez que los atacas O los matas Se te queda... Eso no lo pierdes, ¿no? Por mucho que te vayas O te maten Mira, ahí hay dos Vamos a ver si los consigo atraer hasta aquí Y los mato Porque hay un logro De matarlos Bueno, el doble salto este Hay que conseguirle Matarlos desde arriba, ¿no? Si tengo narices Si le disparamos a la parte Que tiene blandita De arriba No necesitamos de andar Disparándole Una por una Ya veis que tendremos que ir activando Todos estos poderes Para ir pasando De una parte a otra Nos lo va explicando Bastante Bastante bien Bastante lento Para que lo vayamos asimilando El juego Que puede hacerse Un poco durillo Al principio Sobre todo Ya veis el tipo de puzles A los que nos podemos enfrentar Bueno, es un jueguecillo Ya digo De aventuras Plataformas Tercera persona Es que es su género Recuerda bastante Los juegos Casi de los 32 bits ¿No? De estos que había Gráficamente Mucho más mejorados Esa Esta latita Digamos O ese Totem rojo Nos hace daño Así que tenemos que tener Cuidado con él Me imagino que esto Lo va a desactivar Quiero pensar Eso sí Su precio Es un poco respetable 24,99 Vamos ahora Con este Tactics 5 Con esa estética Ya no piselar Es casi ya MS2 Art Casi como si estuviéramos Jugando en un CGA Bueno Un poquito Casi casi VGA ¿De qué va el título? Bueno Ocean Tactics Como bien dice en su nombre Si sabéis Ya conocéis el género Sabéis más o menos A lo que nos enfrentamos Un mapa dividido en casillas Donde tenemos que elegir Tanto el personaje Que queremos que ataque La dirección Donde queremos que ataque Y la dirección En la que se queda Para el siguiente turno Por supuesto Tener mucho cuidado De que nuestros ataques No golpen a los mismos Miembros de nuestro grupo Guardar Bueno Su mana Tener Cuidado con los que son Rangers Detenerlos lejos Los melees Que estén bien guarnecidos Que se cubren Incluso Desde donde queremos Que partan ya En el mapa ¿No? Como estamos viendo ahí No No es un género Para todos los públicos Ni muchísimo menos ¿No? Tampoco lo pretende Además está en inglés Imaginaos Más trabas Solo faltaría Que solo se pudiera jugar Con teclado y ratón ¿No? En consola Ya sería la hostia Vamos O usando el Kine ¿No? Ya sería también Bueno Alguna traba más Que podamos poner Pero bueno Los amantes de género Estarán encantados Con este tipo De juegos ¿No? También tenemos que tener En cuenta Como estamos viendo Los desniveles Del mapa No es lo mismo Atacar desde abajo Que desde arriba O estar Reguarnecido Por una pared O no Ahí están Nuestros héroes Y ahí ya vemos Esas casillas Fijaros No Mapa más intuitivo ¿Verdad? Bueno Vamos a elegir Donde lo movemos Si consigo ver Vale Es que es con la cruceta Donde Hay que seleccionar También el movimiento Tenemos que seleccionar También A donde queremos Que se Que se oriente ¿No? La defensa El esqueleto Está meditando Casi nada Hostia ranger Es que así Que me voy a venir Para acá Porque no me gusta Nada este También podemos Quilar la cámara Por supuesto Y aquí dice Que acabamos El turno Buena leche Nos han metido Vale Vale Vamos a atacar No sé si usar Healing Bueno Podría curarme A mí mismo No Ya estoy gastando A lo tonto Ya está Completamente curado Vamos a mover Un poquito Para atrás Yo no quiero Que me dé El arquero Menos mal Que ha fallado El zombi Te va El zombi 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 Su precio Tampoco ayuda 24,99 Ya os digo Que es un poco De ir metiendo Palo entre las ruedas De la bicicleta Pero bueno Al que le guste El género Va a disfrutar Este en cambio Si que es más accesible No es Smooth Summer Games Bueno El juego es el clásico El clásico de las olimpiadas Donde vamos a poder jugar Bastante Tipos de juego Bastante tipo De modalidades De pruebas Disciplinas Por supuesto Tiene práctica Desafíos especiales Campeonato Varias opciones Podemos sacar logros Batiendo los récords mundiales De las pruebas Y podemos elegir Bueno Pues una variedad De personajes Bastante grande Algunos de ellos Pues más o menos Están basados En personajes Reales Como este Bad Attitude O LMA Que conocíamos aquí En español Pruebas Pentatron Por supuesto 5 pruebas Eptatlón De 7 O Decatron De 10 pruebas Ahí es nada Y como veis Las que integra después Son diferentes Voy a empezar Un Eptatlón Y no sé Qué hacer Si Quitar el sonido De los machaqueos Yo creo que Queréis escuchar Como voy machaqueando Los botones Lo voy a hacer Con el Edite Me está dando miedo De cargarme El Edite Pero bueno Es un machacabotones Estos tipos de pruebas Sobre todo Lo que no me gusta Es cuando hay que usar Los analógicos Darle porque Ahí sí que No estás el dolor Pero bueno 100 metros lisos Voy a hacer Este Voy a hacer El salto De pértiga Y Os podéis hacer Una idea Perfecto Ya me he sacado Unos cuantos logros El de 100 metros liso No lo tengo Porque no lo he hecho Todavía Pero el de 200 Sí Así que Si queréis ver Sus Bueno Pues Sus Segundos O sus tiempos Me imagino Que si tenéis el juego Lo podréis comprobar Tutorial Pues nada Pulsala Venga Cuando me digas Gideo Vale Nuevo récord Yo creo que si no Que ha saltado Ahí 9,19 Madre mía Ya veis que también También los logros Son más o menos Asequibles Y aquí tenemos que usar Lo mismo Para correr Luego El LV O el RB Dependiendo De si somos De si somos Zurdos O no Me imagino Y utilizaros 45 grados Es que esto El que haya jugado A las olimpiadas Pues se lo va a conocer Bien Juego de las olimpiadas Vértica Esta tampoco Lo ha hecho Me parece que aquí Podemos iniciar Cuando queramos Así que En la flecha blanca Que veis Es cuando ya Tenéis que dejar de correr No hace falta Que estéis machacando Hasta el final Ha sido bastante Bueno Ha sido bastante Digamos Permisivos ¿No? Con eso 4 metros No sé en cuanto Está recomunial Pero voy a probar Con 4 Fal Tendría que haberle dado Más tarde Quizás Vamos a ver Cómo lo hace Vale Ya veo Hay que darle Antes De tiempo Podemos darle Entre el camino Me imagino Cuando llegue Voy a comprobar De nuevo Que también ha hecho falta Sí Vale Podemos saltarlo Me parece Sí Vamos Para allá Me he pasado Tres pueblos 75 grados ¿Dónde voy? Hay que darle Una segunda vez Creo Haber visto Una pinta falta No He saltado Los 4 metros Por nada Vamos a darle Más altura A esto Están 531 554 Vamos a ponerle 577 Si da igual Si total Me he pasado De grados Eso me gusta Más Pistolita No borre Este es mío 400 metros Lisos Madre mía De acabar De acabar He hecho polvo Set Vamos Madre mía Lo que cansa Dios Sin apoyar al mando Estoy sudando Y todo Bueno Pues hemos ganado El campeonato Final Por cierto No me voy a quedar Con las ganas De no hacer El salto Con Pértiga He escogido Y a ver Si se puede Están 616 El récord Ahí lo pone Si es mundial No lo había visto Y te lo está Amarcando bien Claramente No Así que Vamos a intentarlo Si lo hacemos Lo hacemos Bien No Lo he conseguido Bien, 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 bien Me queda gusto Smooth Summer Games cuesta 9,99 Y eso sí, el mando se vende aparte Bueno, con Pato Box he tenido Sensaciones encontradas, el juego es como es Tiene esa especie De mini puzles, porque más que De boseo, un punch out Un punch out, perdón Es al final un juego de mini puzles Tenemos que esquivar, ya lo estáis viendo, utilizar el momento O ir consiguiendo sus objetos Por la pantalla, hablar mucho También, no es nada Fácil, los logros son una pesadilla Y bueno Sinceramente el que vaya buscando un punch out Que huya, porque de punch out Tiene bastante poco, eh Esos combates con los jefes finales Son más una sucesión de Madre mía, que tío más tramposo Mezclado con Ya lo digo, minijuegos De hecho, fijaros en el ratio De los logros, ¿no? De la gente lo que va consiguiendo 1, 3 Bueno, 6%, 1%, 1%, 0,67 Bueno, hay logros de que no te toquen absolutamente nada Que ya es casi una sucesión de suerte, ¿no? O, por ejemplo, este Gana el primer premio de una ruleta Que igual está hasta bugueado Y ahí ves, pues, su estilo, ¿no? Su estilo gráfico No os lo cuente yo Que lo estáis viendo Muy de Game Boy casi, quizás Sí, es un título Play Anywhere Y su precio son 15 pavos, ya digo A mí, por lo menos No me ha convencido Bueno, Guild of Partas Ya lo habéis visto En esa imagen Un arcade de doble stick Bueno, arcade Más o menos Se basa en oleadas Vamos a tener que Entrar en una sala Y ir matando Diferentes enemigos Que van a responder Sobre todo Mejor o peor Dependiendo el tipo de magia que tengamos Con eso Ganamos nuevos puntos Lo gastamos en nuevas magias Y vuelta a empezar, ¿no? Ahí está El nivel de reto Que vamos superando No tiene un razón No, por supuesto Tiene una historia Tiene que tener alguna justificación Pero vamos Es de lo más sencillito Ojalá la cámara Fuera, si siempre Pero no Tenemos que andar Un poquito más pendientes De cerca, ¿eh? Ya lo veis El tipo de enemigos Que vamos encontrando Podemos ya os digo Soltar Dependiendo Este es el tipo de magia Que podemos tener Eso es Ahí Podemos ir poniéndole trampas Por el mapa A los enemigos Los logros Estos que molan tanto Que son el de Un punto O tres puntos Voy a cambiar De tipo de magia Me está acribillando Los bichos esos Ahora De tipo de magia Oleada, una de tres superadas Bueno, una vez que hemos superado todas las oleadas Pues lo he dicho, pillamos recompensa Lo gastamos en mejores magias Vamos superando oleadas y etc Así hasta el infinito más allá Tiene un precio de 4,99 Al menos en eso son coherentes Path of Sin es un título Artifes Mundi En toda regla ¿Y qué me refiero con esto? Pues son esos títulos que hemos podido disfrutar Las primeras versiones de por supuesto iPad o Windows Bueno, tenemos que ir clicando en diferentes partes del escenario Ya sabéis, busca 7 objetos de estos O busca 4 cosas de estas Únelas, úsalo aquí Desbloquea Sobre todo hacer zoom en diferentes partes de los paneles O los que vayamos encontrando Y ahí luego volver a interactuar de nuevo Su versión de consola Estamos hablando Y es uno de esos juegos que bueno A los amantes de este tipo de juegos les puede atraer muy bien Lamentablemente no tiene soporte para ratón Pero no está mal implementado el uso de control del pad Su versión de consola cuesta 14,99 Y viene pues todo el juego al completo Llegamos con Gnomes Garden Los skin que recuerda más a los juegos tipo Facebook De los primeros que empezaron a salir Ya sabéis, de ir clicando y recolectando cositas Ahora clic aquí, obtener monedas Vuelve a darle aquí Se recarga una barra de nivel O bueno, más que una barra de nivel Es unos objetos que vamos consiguiendo Vuelve a darle De hecho os voy a jugar una fase para que lo veáis Ya veis incluso su mapa tipo Facebook Ya lo digo, con esos niveles tan característicos Voy a echaros una fase para que veáis Que no os engaño Ahí vemos ese pedazo de mapa Esto es la fase del juego, eh El puente ha sido destrozado O destruido, perdón Envía a un trabajador para arreglarlo No se te olvide de recolectar los recursos, eh Una vez que los hayas pillado Bueno, pues producirán más Ahí lo tenemos Puente Se necesita un trabajador Etcétera Los recursos, las maderas Pues nada Ahí lo tenemos Ah, perdón Antes hay que... Lo que digo Primero las monedas Después le damos a la madera Una vez que ya lo tengamos Damos a por los recursos Con su tiempo, su barra progreso Yo imagino que esté en Facebook Se nos gastaría la potencia Poder Tendríamos que pedirle algún amigo Que nos ayudara Para seguir desbloqueando estas fases Que al principio serán muy sencillas Bueno, ya tenemos maderas y todo Podemos arreglar ese puente Me imagino Nos hará falta más recursos Quiero pensarlo Porque si no este tío no se mueve Mira, dice que también necesita más recursos Pues nada Pillamos comida de nuevo Pillamos madera Ahora otra vez Si no, este tío no se mueve Ya lo digo Y no tenemos recursos Ahora sí Nos falta madera 4 Me imagino que lo pillará de ahí Bueno, ahora tenemos la serrería Podremos pillar esto Y arreglar el otro puente Quiero pensar, ¿no? Nos falta más todavía Más de esto Más madera A ver... No, nos falta todavía Vamos a dejarlo hasta que salgan Dice que nos dan aquí dos Ah, ahora sí O sea, tengo que llevar la madera hasta allí Para que podamos hacerlo Vale Pues ya veis que frenesí Que juego más, ya os digo Más típico de Facebook Si queréis echados el rato Ya sabéis 9,99 Y con Edna Harvey Tenemos una aventura de las de Point and click de toda la vida Al menos con su analógico izquierdo Nos vamos a poder mover por el mapa Y se basa en el contexto de los botones Lo que podríamos hacer con esos objetos, ¿no? Incluso con el LB y el RB Podemos intercambiar De dónde queremos interactuar También tenemos por la curseta El inventario para elegir en todo momento Qué objeto llevar, digamos, a mano Y ya, basándose en eso Pues terminar de hacer acciones por... Bueno, por todo tipo De mapas y fases Habitaciones, etcétera Ves que como aquí Ahora mismo No llegaríamos Dice que tienen los lazos muy cortitos Bueno, tiene un humor bastante gracioso Bastante cómico Pero está sobre todo Bueno, está totalmente en inglés Está en alemán Está creo que en ruso también En chino Me ha parecido ver que también estaba Pero en nuestro idioma no está, ¿no? Quitando eso Es una aventura de Point and click Ya lo digo Bastante graciosa Y no está mal, ¿eh? A mí me ha gustado el juego Su precio 19,99 Pues estos son los 11 títulos Que os he enseñado esta semana Del programa ID Arroba Xbox Hoy mismo En su página Me lanzarán un vídeo Con la nueva oleada De títulos Que llegarán dentro del Xbox Game Pass Y esté hablando De los juegos que entran En ese programa Los ID Arroba Xbox Es una manera de publicar Para, bueno Programadores independientes O equipos reducidos Económica Y accesible A mucha gente Que está empezando Dentro de este programa Podemos encontrar Auténticas joyas Del videojuego Muchas de las veces A precio muy reducido Nos vemos con más Más juegos Más ejemplos Más resumen Más directos Y más de todo Hasta luego Más euros Más Globe Play Anywhere Retrocompatible Flying D teens Vamos en 4K ASuena AXBox No se dice AXBox AXBox Al Dying En keeping AXBox And then – AXBox